¡Hola sexys! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar con ustedes en otro vídeo más. Ahora desde Madrid ya estoy instalada, ya estoy en mi casa. Después si quieren les hago un vídeo como el tour de mi depa aquí. A ver, no es la gran cosa, pero se los puedo compartir, déjenlo aquí en los comentarios. Mi nombre es Steph Palacios, para quien no me conoce y soy su educadora sexual y sensual, obviamente, favorita. El vídeo del día de hoy va a estar especial porque, a ver, siempre han visto a la Steph soltera, en soltería, siendo una demonia por ahí, pero han domado a esta potra, señoras y señores, la domaron. La verdad estoy muy contenta, muy feliz y emocionada de presentar a un hombre increíble que conocí. Ya ahorita te voy a contar cómo lo conocí, así que va a aparecer aquí. ¡Tarán! Muy bien. A ver, algo que me gusta mucho de mi novio. ¡Es mi novio! ¡Dios mío! ¡Qué emoción! Algo que me gusta mucho de mi novio es que es muy grande. Entonces, sí. No te pongo en mi novio. Y yo que pongo en todos lados, pero, a ver, vamos a modificar esto un poquito. Te voy a hacer un poco para atrás. Ahí está. Porque estás muy grandote y entonces, pues, si no se te ve aquí, mi amor. Y otra cosa. A ver, me van a disculpar, pero esto de aquí está más rota que mis calzones. Bueno, ni a calzones llego aquí en Madrid, pero está muy roto el... Claro que esa cosa para proteger la pantalla, entonces se ve esta cosa de por allí, ahí. Entonces me disculparán. Porque tampoco tengo internet aún, entonces no puedo subir los videos de la cámara. Bueno, yo no estoy diciendo mucho choro. El punto aquí es que, mi amor, vamos a contar cómo nos conocimos y qué es de tu vida y quién eres. Así que, por favor, preséntate. Bueno, me ha olvidado Ángel. Tengo 26 años y conocí a Estefania aquí en Madrid el año pasado. No ha salido de la nada. Aunque ha hablado de soltería, yo no gasto Pokémon. Es una chica increíble. Yo también estaba soltero, así que la conocí el año pasado. Bueno, espero, ¿no? Si no, imagínate. Hola, yo una doble vida. Tengo dos hogares. Cinco madres, cuatro hijos. No, no, no. Pero mucha serencia. A ver, algo importante que quiero decirles es que una de las cosas por las que está cool y nos van a ver más veces juntos es que Miguel, además de ser mi novio, también tiene una asociación de educación sexual increíble que se llama Kamasutra del alma, que si ustedes me siguen realmente se darán cuenta que todo este año, casualmente, yo me la pasé haciendo colaboraciones y talleres con Kamasutra del alma. Entonces hacemos talleres juntos, damos conferencias, charlas que tienen que ver con educación sexual. Él es psicólogo y educador sexual también. Igual y se anima a ser el master de psicología también. Quizás, quizás, puede ser. Entonces, exacto. Además, es músico. Bueno, es un estuche de monerías de esta cosa hermosa. Fíjense, cuando lo han conocido y así, y lo han traído a mis historias haciendo rap, todas mis amigas y mamás me dijeron, ah, con razón, te gusta. Aquí se sabe que me gustan los chacalón. Aquí se sabe. Retomando un poquito. Ya saben que Miguel también es educador sexual y va a dar tips increíbles en sus cuentas. Aquí se las voy a dejar para que lo sigan, por supuesto. Nos conocimos en Madrid. Yo, el año pasado que les grabé videos aquí en Europa, que me fui en el crucero y todo eso que les causó muchas dudas, vine a Madrid y me quedé aquí. El mayor tiempo de casi los tres meses que estuve aquí en Europa, me quedé aquí en Madrid. Y justamente la última semana antes de regresarme a México, salí de fiesta. No, a ver, la historia real es que yo fui a Barcelona con una marca y me dijeron que conociese a un chico que aquí es influencer. Entonces, súper buena onda. Hola, Lamine. Vamos a saludarle, ¿no? Sí, hola, Lamine. ¿Qué tal, señor? Lamine me presentó esa noche que salimos y que nos conocimos a Miguel. Yo, en toda la noche en la fiesta, jamás creí que yo te gustara, la verdad, mi amor. Bueno, esa es su versión. Yo creo que es un buen feeling, sinceramente. Lo que pasa es que al principio me caí muy, muy, muy mal. Ah, yo también te caí mal, me lo estás confesando. Bueno, ¿tú más a mí o más yo a ti? Sí. Yo creo que... ¿Te caen mal? No, a ver, el paso es que yo iba a mi bola y estaba como muy cansado y a lo mejor yo soy consciente de que te pude caer un poco peor de lo normal cuando me presento a la gente. Sí, es que les voy a decir... Soy muy serio a veces al principio. Sí, es muy, muy serio. Entonces, cuando me lo presentaron, él estaba así, siendo súper sexy. Y yo lo vi y dije, ay, Dios. Pero me cayó muy mal porque jamás me volteaba a ver. Me volteaba a ver el desgraciado. Tampoco le daba la espalda, pero sí es cierto que tampoco era una persona con la que estuve hablando todo, todo, todo el rato. No. Y además, me empezó a hablar cuando empezaron a preguntar anécdotas del narco. Porque deben de saber que cuando uno es extranjero, y sobre todo, bueno, te hacen preguntas de tus países. Pero cuando eres mexicano, aquí me ha pasado mucho que siempre me preguntan por el narco o creen que soy hija del chapo. Les conté algunas anécdotas que los mexicanos vemos como típicas en las noticias todos los días o que pasan con ese tipo de cosas. Y ahí fue cuando me empezó a hablar. Después salimos de antro y pues casi no nos hablamos. Oye, estaba muy borracha. No estabas tan borracha. O sea, realmente, al principio, no queríamos hablar tanto porque obviamente la situación no era idílica. Yo no me senté al lado tuya para conocerte. Oye, ¿qué tal estás? ¿Qué venía Madrid? ¿Qué estás haciendo? Al final fue como una presentación muy formal, pero muy breve. Y al final estoy hablando también con el resto de personas de la mesa. Obviamente eran las personas que yo conocía. Pero cuando ella también cogió un poquito más de confianza, sí que empezó a contar un poco más de su vida. Y en el momento en el que empezó a hablar sobre las anécdotas, ahí ya sí que me involucré un poquito más. Entonces ahí es cuando ya empecé a ver el valor, la chicha. Me empezó a caer muchísimo mejor que André. Fue todo de menor a mayor. Obviamente, cada anécdota que contaba, pues había más alcohol y más alcohol, más gracia. Todo era muchísima más risa. Para todos era todo mucho más fácil. Efectivamente, después sí que nos fuimos de fiesta. ¿No te acuerdas del sitio? ¿Te acuerdas del sitio? ¿Era clamores? No, clamores lo tenemos en el corazón. Pero no fue clamores. ¿Cómo se llama? Fuimos otro día. Se llama La Reserva. Ah, claro. Y el nombre se lo pasamos. Deja de publicitar. Ok. Bueno. La Reserva. Sí, fuimos a La Reserva. Me acuerdo que había mucha gente menor que nosotros. Eh... Bueno. Más chiquitos. ¿Qué es menor? Más chiquitos. ¿De qué? Es que la mía. Hijo de la fregada. A ver. Porque deben de saber que aquí ya me dijeron. Oye, pañales. Muy, muy. Porque soy cuatro años mayor que tú. Bueno, son muchos segundos de vida. A ver, me lo he dicho a millones. Tenemos que calcularlo. ¡Maldito! Miles de miles de miles. Ya, ya estás aquí. ¡Hijo! No. A ver. ¿Por dónde íbamos? ¿Qué? Fui... No, a ver. No había ni siquiera gente de... La noche la pasamos. Era como de 20 años. Obviamente aquí, o sea, aquí en España. Como que sea mayor de edad. Pues entrar a partir de 18 años. Es cierto que es una calle muy céntrica. Y al final es una zona donde hay un montón de gente internacional. Gente de Erasmus. Gente que viene a estudiar desde fuera. Entonces sí que se ve mucha gente universitaria sobre todo. Entonces es verdad que en la discoteca pues había gente mayor. Más mayor que tú. Más mayor que yo. Hay que ir puntualizando. Y más pequeña que nosotros. Sí. Es verdad. De todo un poco. Bueno. Pero estábamos en ese lugar. Y medio bailamos. Sí. Estuvimos bailando. Por ejemplo. Yo recuerdo que te arrimé mi trasero. Sí. Puede ser. Pero primero hizo el check. Es decir, Estetanía se dio cuenta de que... Dicen, oye, estos españoles tampoco bailan tan mal. No mames. Es que aparte, espérense. Además de todo lo que hace este hombre, es perfecto para mí. Baila cabrón. Baila increíble. Yo me humillo. O sea, yo... A mí me da vergüenza bailar en frente de él. Porque baila increíble. Increíble. Y también sus amigos. Entonces yo estaba así como de... Ni me voy a poner a perrear porque me voy a ver chistosísima. Estos vatos bailan mejor que todo México. ¿Y luego? Luego, efectivamente, su culo se posó sobre mi cintura. Y estuvimos perreando viéndolo. A ver, es que en ese viaje yo estaba en plan echar desmadre. La verdad. Y dije, bueno, vamos a arrimarle el culo. Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones en otro país. Viajé yo sola. O sea, estaba yo en el mood echar desmadre. Esto es importante, les voy a decir. ¿Por qué? Porque cuando nos fuimos de ese lugar, eran las... Amaneciendo. ¿Podemos contar el anécdoto de Julián? Sí, obvio. Bueno, cuando fuimos de esta, fuimos con un amigo nuestro. Julián, ¿qué tal, cómo estás? Obviamente, Julián entró a la discoteca con nosotros, pero desapareció. Este punto es importante para lo que va a contar ahora Estefania. Desapareció a las 3 de la noche o así. Entonces salimos de la discoteca. No me pegas tus palabras. Salimos del antro y después reapareció este personaje. Sí. O sea, nos fuimos... O sea, pasó la... Aquí las discotecas se cierran sobre las 5 y media tirándolas así. Depende de la discoteca. Si es un pub, un pub es más pequeño, se suele cerrar a las 3. Una discoteca cierra sobre las 6. Después tienes el after, que en el after sí que te puede decir que hay fiesta. Después del antro, eso ya es hasta las 2 de la tarde si quieres. Pero nosotros nos fuimos cuando cerró el antro, ¿vale? A las 5 y media o 3. Había pasado 2 horas y media, 3, desde que Julián había desaparecido. Entonces, aquí hay una cosa muy guay del transporte público en Madrid, que es que tú te puedes volver en autobús, ¿vale? En el nocturno. Y depende de donde vivas tienes que coger uno u otro. Pero siempre está el centro neurálgico. Entonces, nosotros fuimos de la discoteca a ese centro, a esa zona de autobuses. A las 5 y media, ya súper, súper pasado. Queríamos... Bueno, yo quería dormir. Ajá. Yo quería dormir. Sí, claro. Es importante. Es importante también. Yo quería dormir. Y estábamos esperando al autobús. Y a las 2 horas y media, de repente, aparece como si fuese Pedro por su casa. Julián, como deambulando por la calle. Y le dijimos, Julián, pensamos que habías o muerto, o que habías ido a tu casa. Pero no, que estaba paseando por todo Madrid. Y nos encontramos de repente. Sita Julián, que lo todavía pasó cumple. Sí, sí, sí. Lo todavía pasó cumple. Y acabé hasta el pito. Esa primera vez que me vio sumamente borracha. Lo siento mucho. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. El punto es que llegó este hombre. Y yo, como buena mexicana, la verdad, con sus costumbres, ¿no? Sí. Conservadoras, la verdad. Acostumbrada a esas cosas. Me dijeron, la Mil, justamente. Hola, la Mil. Dijo, oye, Estefanía, que Miguel te acompaña a tu casa. Tengamos en cuenta que Madrid es súper seguro. Entonces, yo podría regresarme a mi casa sola, caminando sin ningún problema. Pero yo, como en mi mente de México, pensé como, claro, como en México me acompañan los chicos a mi casa o nos dejan a las niñas por cuestiones de seguridad, ¿no? Para que lleguemos bien. Ajá. Pues yo pensé lo mismo. Dije, ay, qué lindo. Me va a llevar a mi casa. Me va a acompañar porque me están cuidando, ¿no? Y te llevé. Llevar, te llevé. Tecnicamente te llevé. Sí, sí, sí. Tomamos un taxi y me llevó a mi casa. Entonces, yo dije, bueno, pues ya me iba a despedir. Me iba a bajar del taxi y listo, ¿no? Pero este señor se bajó conmigo del taxi dispuesto a apoyar. Oye. No, yo te llevé a tu habitación. Ah, mira. Bueno, me voy a... Es mejor que a tu casa. Claro. Va a casa y después a tu casa va a la habitación. Bueno. Me bajé del taxi y este señor se baja conmigo. Entonces, estoy abriendo la puerta del edificio donde me estaba yo quedando. Y seguía al lado de mí como esperando abrirse, ¿no? Y yo así de... ¡A chinga! ¡A chinga! Y yo dije, bueno, pues... Está muy sexy. ¡A chinga! Pues la gravedad de su cama hizo el resto. Ya me quedé pegado ahí. Sí. Ya de ahí, pues ya no les vamos a contar los detalles de lo que pasó. Pasó lo que tenía que pasar. Y al otro día, yo dije, pues en el casual, uno pues no tiene que repetirse, tiene que esconderse, tiene que ir, ¿no? Y lo que hice fue dejarlo ahí dormido en mi cama porque se quedó a dormir. Y yo me bajé como los rateros y me fui a esconder a la habitación de la chica con la que me estaba quedando. Y dije, bueno, igual ahorita se va, ¿no? Que se vaya, ¿no? Que se vaya. Aquí nada pasó. Pero me mandó un mensaje en Instagram y me puso que estaba perdido en las zonas de mi habitación. ¡Ay! ¿Qué cómo se sale? ¿Qué cómo se sale? Sí. ¿Cómo se sale? Y ella te cayó un poquito mejor, ¿no? Me cayó muy bien. No, ya me habías caído muy bien, la verdad. Sí, pero te habías escondido para que yo saliese sin haberla visto. Ya, ya, ya. Escucha, buenos días, no pasa nada. Si, por ejemplo, hubiese salido mal la noche o yo no te hubiese gustado, simplemente pues nos despedimos cordialmente y ya está. Pero no desapareces ni jodas al escondite, ¿sabes? En este momento me aparecieron bigotes porque fui el macho yo ese día. La verdad es que dije, ¡ay! Y subí y allí estaba dormido y fuimos por tacos. Estuvimos hablando de una conversación súper interesante. Sí. Fuimos por taquitos y de ahí pues me cayó mejor y al otro día me invitó a salir. Y al otro día, y al otro día, y a toda la última semana. Hicimos planes super guays. Hicimos planes increíbles. A ver, estuve casi tres meses aquí en Madrid, en Europa. A ver, no es porque ahora seas mi novio. Ok. Pero el mejor tour que me han dado en Madrid en todos esos meses fue el que me diste tú. Estuvo increíble. ¿Todo? Sí, sí, totalmente. Y pues nada, después me regresé a México. ¿Hablamos? ¿Seguimos hablando? Sí, mantuvimos la conversación desde cuando. Tampoco era tan continuada porque tampoco era tan necesario. Obviamente no estábamos tan cerca, pero sí que manteníamos la conversación. Nos preguntábamos qué tal estábamos. Empezamos a colaborar juntos a partir de ahí. Por eso también nos habéis visto muchas veces juntos, tanto en Instagram como en Facebook. Y se nos volvió a hacer talleres. Pero sí que manteníamos de vez en cuando esa plática. Al final sí que manteníamos esa conversación. Y ya ahí estuvo peor la cosa porque obviamente no éramos nada ni fuimos nada durante todo este año que pasó. Yo, ahí les va la cosa. Mucha gente dice ahora, es que te fuiste a Madrid por tu novio. Mi novio es reciente. Yo y él lo sabe. De hecho, cuando nos acostamos por primera vez, yo le conté las ganas que tenía de estar acá en Madrid y de estudiar aquí. Es un plan que yo tenía desde hace muchísimo tiempo y que coincidió con que todo me jaló para acá. O sea, una, pues me aceptaron en la escuela, el visado de estudiante, todo. Y más aparte, pues también una persona que me gustaba mucho estaba aquí. Pues todo como que se fue dando. Por eso siempre digo que las cosas cuando son para ti, son para ti y fluyen súper bien. Bueno, el punto es que, o sea, obviamente estoy muy contenta porque voy a estudiar algo que me apasiona un montón. Y estoy muy contenta porque estoy al lado de el mejor hombre que ha existido en este planeta para mí. Pero no empiecen... Pero no empiecen a chingar que con que... No. Y además, mi novio es increíble y es un gran team porque hace lo mismo que yo. Entonces, ya. Aclarando este punto, proseguimos. Todo este año, pues mantuvimos el contacto y así. No éramos, obviamente, nada. Eso fue reciente. Pero sí que la verdad es que conforme fui platicando con él y todo, muchos aquí saben que soy sapiosexual. Entonces, aunque no lo crean, nunca tuvimos tampoco sexo virtual ni nada, ¿verdad? No. No. En verdad, todo era como platicar, platicar, platicar. Entonces, yo me enamoré muchísimo de lo que él tiene aquí. Antes, justamente, por ahí de junio, yo le dije que, pues, o sea, ya me mudaba yo a Madrid en agosto. Y le dije que antes de mudarme me gustaría darme el último viajecito por ahí por México. Y me dijo, ¡ay! Yo tengo vacaciones. No, muchas, pero tengo vacaciones. Tenía 15 días de vacaciones. Dos semanitas. Dos semanas. Y me dijo como de que, oye, pues. Y yo le dije, oye, pues. Y dijimos, pues, venga, vámonos de viaje a México. Y fue a México. Nos fuimos a... Estuvimos en Ciudad de México una semana. Luego nos fuimos a Playa del Carmen y luego a Tulum. Y la pasamos increíble. Fue increíble, la verdad. Increíble. Y, pues, ya ahí, pues, ya sexys, pues, ya. O sea, era obvio. Yo estaba súper nerviosa. O sea, es que este tema... Perdona a todas mis amigas que me coachearon todo este tiempo. Y estaba sumamente nerviosa. Cuando llegó al aeropuerto y estaba así, ¡ay, Dios mío! ¡Qué enorme! ¡Qué bajo es! No puedo creerlo. Nos hicimos novios súper ebrios en un Macarty, en Playa del Carmen. Sí, eso lo podemos contar en otro video. Sí, 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 sí. Todos los viajes que hicimos en Playa del Carmen y en Tulum. Sí, me late. Pero bueno, el punto es que así nos conocimos. Y ya aquí en Madrid, pues, ya estamos juntos. Y ya. La historia continuará. Y listo. Si tienes dudas, puedes preguntarnos. Este, por cierto, Amstel Cerveza, patrocínanos. Con mucho. Pero esto con michelada, eh. Está delicioso. Es que es una cerveza con limón. Que está deliciosa porque es como dulce. Entonces, si ustedes le echan su chilito aquí de michelada, no saben la delicia. Es súper rica. Así que eso fue todo, sexys, por el video del día de hoy. Este, ya conocen la historia de Amorts. Suscríbete. Sí. Al taller. Suscríbanse al taller que vamos a dar sobre este 14 o 15 de octubre. Sobre esa semana. 14 o 15 de octubre. Estén pendientes en nuestras redes sociales. Tanto en las de Kamasutra, que se las vuelvo a dejar aquí. Y las mías. Porque vamos a dar un taller súper cool de todo lo que tienen que saber para hacerlo por ahí. Y ser exitosos en ese intento. Les mando muchos besos. Cuídense el Anastasio. Y nos estamos viendo por aquí. Adiós. Chau, chau. Chau, chau.